ahora sí buenas cómo va mi gente soy juan villanueva de caso tattoo que hoy vamos a traerles un vídeo que me estuvieron pidiendo mucho en los comentarios el tema de cómo hacer puntillismo de arrastre yo les voy a mostrar cómo yo lo realizo y mi opinión de cómo se debería de hacer vale lo primero que hice elegimos el diseño y luego lo pasamos en una aplicación ibis pain lo empezamos a transformar en línea y línea punteada para lo que es las zonas de sombra ok así yo no se me mezclan las dos cositas y se me arma una confusión a mí así que separamos lo que es líneas para los contornos y la línea punteada va a ser referido a las partes de sombras o zonas claritas que yo quiera determinar vale en el diseño bueno vamos a estar utilizando estas dos máquinas para hoy ok vamos a estar utilizando la máquina ava ep 7 plus de 4 milímetros de recorrido y vamos a estar utilizando la máquina que nos enviaron dragon hawk y la vamos a estar poniendo a prueba hasta ahora me viene encantando y la verdad que me ha sorprendido mucho bueno vamos a estar utilizando estas tres agujas de la marca más de dragon hawk y las vamos a estar poniendo a prueba he elegido utilizar una 103 rl una 100 9 rl y una 120 magnum vale para lo que es las zonas más de relleno no olviden de suscribirse para más vídeos y bueno vamos a empezar ya con el tatuaje vamos a estar marcando las zonas de con los contornos y las partes que lleven línea aunque mayormente va a ser todo puntillismo de arrastre ok y y Gracias por ver el video Gracias por ver el video Y bueno, lo hice todo con la MUST ARCHER Así que no hizo falta utilizar la AVA EP7 por ahora Vamos a ver como vamos encaminados Ya vamos a empezar a hacer el puntillismo Para lo que voy a agarrar una 3RL para comenzar Voy a estar utilizando una 3RL para las texturas más finas Y una 9RL 100 también Para las texturas más gruesas Ok, para variar los volúmenes Y tener grados distintos de puntos Para que eso no quede muy... No dé la sensación de que esté tan plano el diseño Vamos a jugar con esos dos tipos de puntillismo Con 3RL y 9RL número 100 ambos Bueno, con esta máquina hicimos el relleno en 7,6 Pero ahora la vamos a bajar bastante La vamos a bajar entre 5 y 5,5 de volt O sea, casi 2 volt Casi al mínimo que da la máquina Porque yo en lo que es puntillismo Necesito que vaya muy lento la aguja Así que vamos a bajar el voltaje casi al mínimo posible Bueno, en este caso vamos a dejar la máquina En unos 5,2 de voltaje Para esta máquina, que es la Mast Archer Para el diseño yo voy a estar utilizando Siempre tinta pura, no la he diluido Así que solamente estoy usando negro puro De Dynamic Triple Black Ahora sí, tenemos nuestra aguja número 3 Y vamos a empezar con las texturas más finas Vamos a marcar, vamos a ir de más claro a más oscuro En este caso prefiero hacerlo así Vamos con la máquina bien despacito El movimiento, en este caso la máquina Sí va a estar bastante recta O sea, va a estar bastante, bastante recta Y vamos a empezar a hacer péndulos O sea, para las direcciones Que nosotros queramos hacer los puntos Ok, básicamente es como hacer una línea Medianamente veloz O sea, que le dé tiempo a pasar la aguja Pero bueno, tampoco tan rápido Porque si es muy rápido el movimiento No se van a marcar Ok, vamos a empezar Ve que se van formando los puntitos con los saltos Nuestra máquina al estar bien recta Y pasarla con un voltaje muy lento Va a hacer que nos reproduzca estos puntitos Que va a ser el efecto del puntillismo Ok Para que se vea bien la técnica La vamos a mostrar acá en el cráneo de la calavera Ok, voy a pasar a mostrarles Cómo posiciono mi máquina Y cómo se van formando los puntitos Bien, lo principal recuerden Es más bien que la máquina esté bastante recta O sea, bastante recta cuando vamos a clavar Y un voltaje bajo Eso es básicamente la clave para el puntillismo En el video yo siempre mantengo la máquina recta Acá puede parecer que esté un poco inclinada Pero siempre buscamos que esté recta A la posición que vamos a tatuar O sea, por ejemplo Si el diseño está así Va a estar así Pero no significa que la máquina esté tumbada Va a estar recta en 90 grados Respecto a donde estamos clavando Ok Lo mismo depende Cómo nosotros tengamos el diseño Y la parte de tatuar Es como un medio péndulo Siempre es un medio péndulo Bien Ahora estamos marcando las partes de la sombra Más suaves Después vamos a utilizar La 9RL para homogeneizar Y darle otras texturas Ok Y que esas dos Se unen y le den más fuerza al diseño Otra cosa muy importante Es el tema de la salida de la aguja La salida de la aguja Va a ser bastante Ok Mínimo 3 milímetros Siempre O sea, va a ser casi lo máximo Que les permita la aguja Siempre y cuando saque tinta Ok Porque si la sacan mucho No va a salir tinta Eso va Va a ser ya Respecto Al golpe de su máquina Al stroke que tenga Pero unos Mínimo Unos 3 milímetros Deben sacar la aguja Ok Bueno Ahora pusimos una 9RL Para darle más contraste Y ponernos con los puntillos Con el puntillismo más grueso Ahora vamos a empezar Con las partes más oscuras Así vamos bien delimitando el diseño Y luego volveríamos a lo finito Que se los voy a pasar a mostrar Cuando lo haga Para la 9RL Subí 0,2 volt Para que tenga un poquito más de fuerza Y sea el equivalente A cuando estaba utilizando La número 3 Ok Recuerden que cuando utilizamos Una aguja un poquito de mayor calibre Ponemos más voltaje también Si queremos que sea El mismo efecto Que penetre bien en la piel Como teníamos la aguja anterior Cambiamos de máquina Por la EP7 Porque tiene un golpe más duro Para la 3RL Si que me servía La otra Pero para hacer puntos más gruesos O sea con la 9RL Me quedo Y prefiero Un golpe mínimo de 4 Que sería con la EP7 Ok En las zonas donde queremos Que sea muy oscuro Si que podemos darle Una inclinación a la máquina Ok Donde en el diseño Aparece relleno Lo voy a estar inclinando más Para que el punto Quede muy muy marcado Y se logre una oscuridad Más fuerte Claro Ahora si va a estar De costado la aguja Para las zonas oscuras Vale Porque no quiero Hacer un relleno fuerte Sino que solamente Lo quiero hacer Oscuro Un puntillismo muy junto Y oscuro Vale Porque si no Desentonaría con el tema Del puntillismo Quiero que tenga una textura Esa oscuridad Vale Lo mismo vamos a aplicar En el ojo Y ve que está De costado Que lo que va a hacer Es esto ¿Ven? Es que Así Bien Ahora ve Ven que estoy la máquina De costado Para que marque la oscuridad Pero que quede Con textura Ok No quiero solo Rellenar Y que quede Un relleno Sólido Quiero que quede Texturizado Siempre Péndulos Y medio Péndulo Bueno Vamos a estar usando Las dos máquinas A la par Prácticamente O sea Vamos a estar usando Esta para la aguja De 3 Y la EP7 Para la aguja De 9 Ok Y vamos a ir Alternando las texturas Para así También no voy Intercalando las agujas Me es más cómodo Y tengo una agujita En cada máquina Puesta La segunda Mirage Gracias por ver el video. 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 ¿Sí? No se produce un gran daño. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Si pueden compartan. Y nada. Vamos a mejorar. Vamos a mejorar. Todos juntos. Esto. Cada vez más. Yo tengo un agracio cantante. ¿Qué? 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 ¿Qué?